¡Ajá! Bueno, una actualización rapidito, un momento. Yo este fin de semana no iba a subir videos, solamente iba a subir este que están viendo. Y a partir de acá, hasta el próximo viernes, es decir, la semana que viene, pues ahí subí a otro y subí a los 4 de siempre. Tranqui, tranqui, no ha pasado nada malo, solamente cosas personales y otras que están fuera de mi control, entonces esta semana, pues me desconfiguré. Esa es la razón. No pude subir los 4 videos de siempre, entonces, bueno, de hecho, este lo subí porque lo tengo listo desde el martes, entonces esa es la razón. Pues no pasa nada, tranqui, todo bien. De paso, estoy trabajando en dos evoluciones a la vez. Primera vez que hago eso, de hecho, pensando en retrospectiva, no sé qué tan buena idea fue porque me desconfiguró peor. Pero bueno, la semana que viene hay una evolución seguro, que tengo tiempo que no subo una de esas. Ese es el resumen, estoy bien, todo chévere, todo muy bien. Es más, estamos tan chévere que hoy toca hablar de burrito. Qué consuelo, qué burrito. Pero bueno, es que este arco a mí me gusta y como dije, le iba a hacer seguimiento. De hecho, me vendí auto humo. ¿Cómo se diría? Me auto vendí humo. Creo que sería lo correcto porque la parte que a mí más me gusta de este arco, no me acordaba que veniera después de la pelea con Delta. Entonces quedé como que, bueno, al menos el anime está chévere, ¿no? ¿Qué tal auto si el Dai Barbón encerrado con frío? Y vamos a hablar de todo lo que ocurre antes de la famosa pelea. ¡Ajá! El anime de burrito sigue y como dije, está en su mejor arco. Actualmente va a iniciar la que para mí es la mejor pelea de todo Boruto. Bueno, tampoco es que tiene muchas opciones, ¿no? Increíblemente no es solamente ratio, es láser y marciano. También tiene contenido y sirve para desarrollar un par de personajes. No mucho, pero algo es algo. Y en retrospectiva queda bien y no se ha dañado con el desmadre ese que hay ahorita en el manga. Entonces, obviamente estoy emocionado y apenas salga la pelea le hago un quien debió ganar. Ahora, si se fijan, al comienzo del video dije que este mes se han enfocado en construir algo. Pero, ¿construir qué? ¿Qué pueden estar construyendo que sea bueno y que valga la pena como para yo aguantarme a que todo termine para hablar de ello? ¿What the fuck? ¿Qué puede ser? ¿Será un personaje nuevo místico que se inventó? No, 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 se los tengo, se los tengo. Es un jarrón. Se irán a reír que no los culpo porque a mí también me da risa, pero el mejor elemento narrativo de todo Boruto, teniendo 5 años de misión y un montón de capítulos. Es un jarrón. Quiero que terminen de animar todo y ahí le dedico algo. Incluso, tenía ganas de hacerle una evolución al jarrón. ¡No me miren casi! Es que es algo histórico, ¿qué quieren de mí? Imagina que lo mejor de tu franquicia nace de un jarrón. ¡No, no seas malo, qué asco! ¡Te lo mereces, loco! Pero bueno, pero bueno, hablemos de varias cosas que sucedieron y me voy a enfocar en una frase. Pierrot está haciendo lo que puede para salvar esto. A ver, el estudio de animación, la gloriosa Pierrot Studio que nos ha dado las mejores adaptaciones de la vida. Miren, no sé, tiene algo con burritos, supongo que es la que le está dando la plata ahorita porque el anime tiene buen rating en Japón o la verdad, no sé. Pero no sé lo importante, la clave es que están agregando escenas para intentar mejorar la cuestión. Lo han hecho ya múltiples veces, como hablamos en el video pasado, donde le dan una escena completa a Shikamaru e Ino. Hablando de sus padres que fallecieron con Aho, que se supone que era un villano o un intento de eso. Pero en esta ocasión se agregaron un par que, la verdad, eran necesarias, increíblemente. Y increíblemente, mejoran unas cosas del manga. A ver, empecemos con la primera, la cual viene siendo la reunión de la familia Uchiha. Salada está presente en el entrenamiento de Burrito y Kawaki. Ve cómo se esfuerzan para mejorar y, claro, siente que también debe mejorar ella. La solución la saca de inmediato. ¡Eh, pana! Mi papá es un emo encebollado, marido del Hokage. Lo voy a aprovechar, simple. Y efectivamente, va a su casa en una cena familiar. Luego de comer, le pide a Sasuke que, por favor, le enseñe el Chidori. ¡Ve! ¡Esto nunca ocurrió en el manga! Como sabemos, ella más adelante lo utiliza contra un loquito allí de cara que da igual. Ya saben que apuestan todos. Pero el punto es que en el manga usa el Chidori de la nada. Tú te quedas como, ¡WTF! Obviamente, tuvo que haberse lo enseñado a su papá. Es decir, es la técnica de Kakashi, pero el medio Uchiha no se va a gastar tiempo en eso. Que, ojo, hubiese sido genial, hubiese sido espectacular que en la mesa, en vez de decirle a Sasuke que le enseñe el Chidori, y hubiese dicho, ¡Papá, enséñame la técnica de Kakashi! ¡No! ¡Hubiese quedado genial! La reacción de Sasuke valdría oro porque durante toda su vida, cada vez que la usaba, era como, ¡Oh, la técnica de Kakashi! ¡Logo de la p... madre! Hubiese quedado espectacular, legendario. Pero, ajá, el punto es que aquí nos muestran cómo es que nació eso del Chidori. En capítulos anteriores, también nos habían dado más conversaciones entre los dos. Y aquí, pues, en la cara le dice que le enseñe. Miren, esto ayuda un poco para que el Chidori de ella tenga un poquito más de valor. Además, si Pierrot anda en estas, no me extrañaría que le dedicara un capítulo a su entrenamiento. Que debieron hacerlo en el manga porque hubiese dado tremendo momento, padre e hija. Pero bueno, al menos Pierrot se inventó este escena aquí. Miren, ayuda un poquito. De paso hay algo que me llamó la atención aquí. Ojo, Sarada le pide a Sasuke que le entrene, pero este no toma la decisión de una. Primero voltea y mira a Sakura, eh. Ahí ella aprueba. Y es ahí cuando Sasuke le dice que, ok, está bien. Ojo, miren cómo Sasuke le pide aprobación a su esposa. Porque, claro, la hija es de los dos. A pesar de ser un momento padre e hija, la mamá está presente. Es de buena educación y se ve muy bonito como él. Pudiendo irle a entrenar, haciendo lo que se le dé la gana. Primero lo consulta con su esposa y le cuenta. ¡Ah, qué grande! Y esto tampoco está en el manga, eh. Esto se le inventó Pierrot. Mira, muy bueno. Qué inmenso Sasuke loco. Mientras este entrena a su hija y mejora los vínculos con su familia. El otro manda a la suya a lavar los platos. O sea, qué interesante, ¿no? Miren, aparte de esta escena, Pierrot agregó otra que, pues, no fue tan buena como esta. Pero al menos lo intenta. Se inventó una conversación entre Kode y Amado. Donde hablan de Jiren, del boro ese, yo no sé qué más. La conversación como tal no tiene mucho valor. Pero justifica un poquito las acciones de Kode en el manga. Porque él ahorita fue a buscar a la tipa esa del K-Pop. Y habla de que boro esto, boro aquello, que era fan de Jiren. Nosotros jamás vimos esto porque Kode nunca lo trató. Kishimoto es el que está agarrando el personaje y lo tiene de antagonista. Bueno, lo intenta. Pero antes de eso, cero. Pierrot metió esto aquí para que cuando lleguen a esa parte. Al menos tenga esta conversación con Amado donde hablan de que hay un traidor. De que boro tiene ciertas cosas bajo su poder. Y que viene siendo la guarida donde está la chica esa K-Pop era. Y de paso habla de su fanatismo hacia Jiren. Lo que muestra que, mira, sí, el tipo ama al marciano. Todo esto también es de Pierrot. Y ve, qué bueno, me parece muy bien. Súmale a esto las demás acciones que han tenido antes. La buena producción que llevan. Y francamente, el cariño que le están metiendo a Burrito. Y miren, yo no sé, pero siempre se ha hablado de que el anime de Buruto es malo. Que no sé qué. Que el manga es mucho mejor. Que qué asco, cómo va a saber el anime. Miren, yo no sé. Yo no voy a entrar en esta discusión. Pero sí les digo. Para mí, el anime de Buruto es mucho mejor que el manga. Pero mucho, eh. Porque aparte de todo esto. ¿Acaso el anime tiene un viaje en el tiempo con Sasuke, adulto y Jiraiya? Pues no. Y bueno, cerremos esto con la troleada de la semana. Auspiciada por su querido Nana Daime. Resulta ser que Naruto en un solo capítulo demostró ser un crack absoluto. Y un tremendo imbécil. ¿Cómo es posible hacer esto? Dirán ustedes. Pues observen. Naruto habla acerca del Kagebunshin Akawaki. Una técnica que a él le llamaba la atención. Y le pregunta que si quiere aprenderla. Este dice que no, que estas técnicas de chakra son de shinobis. Y él no es eso. Que no es un ninja. Y miren los diálogos que se lanza Naruto. Por Dios. Chakura es el primer elemento de la sabiduría de la fuerza de la fuerza de la fuerza de un montón de los Lakes. No solo de los Kagebunshin Akawaki. Es como un ninja. Y solo de los animales. No solo de los kagebunshin Aura. Todos se traen, todos. No. Y las fuerzas de chakura. es que nos han acompañado. ¿Qué artesan reales de shinobis? Podrán verlo yo. No podría estar conmigo conmigo solo siquiera tira una sola vez. ¿Es que lo pienso? Ay, que estoy perfecto. No se hace así. Por la vez. Dice el de Chakure. ¡Loco! ¡Miren eso! Incluso hacer una referencia brutal a su niñez Porque él comentaba que los Bunching Aparte de ser la técnica que lo hacía reprobar Y más difícil se le hacía Realmente no resolvía sus problemas No importa si hacía varios clones Eso no llenaba su corazón No lo hacía sentir menos solo y aislado La mejor referencia de este es una del anime Donde juega cartas consigo mismo De lo solo que está el pobre Seguro se acuerdan de eso Es más, hasta hace referencia a algo muy triste Porque Kawaki dice que con esos clones Puede pegarse a sí mismo para sentirse mejor Y él le dice que no Que ya lo intentó pero que no funciona Nada quitaba la tristeza Y la soledad que sentía Y si era para crecer como persona Tampoco, lo que de verdad lo hacía mejorar Era tener un rival La meta la tenía esa de ser Hokage De ser reconocido por todos Pero sin seres a su lado que lo impulsaran a ser mejor Y lo inspiraran a ello No era lo mismo Miren eso loco, alto diálogo Se manda el Naruto aquí Un crack total Pero si se lanzó este tremendo diálogo ¿Cómo entonces también es tremendo imbécil? Ah, porque antes de este súper discursito del destino Date va yo Kawaki le dice que el Hokage anda haciendo sus tareas en la casa Que pobrecito Y viene Naruto y dice Bueno, al menos así tengo una razón para venir a casa ¿Qué? Hijo de p*** ¿De qué hablas? ¿Tienes una familia? ¿Una esposa? ¿Un hijo? ¿Una niña chiquita? ¿Cómo eso? ¿No va a ser una razón para venir a su casa? ¿Vienes a ver a Kawaki pero no a tus hijos? Certo desgraciado No puede ser Sé que no los quieres, loco Pero tampoco seas tan descarado Pero qué hijo de p*** Y obviamente este diálogo no tiene sentido bajo ningún concepto Si mantenemos la coherencia del personaje de su obra original Pero claro, este es Boruto En Boruto Naruto es un tarado, mal padre A pesar de todo su trasfondo Porque sí, porque hay que agregar drama Increíble, loco Ya sé que hemos hablado de esto varias veces Pero es que Naruto no se cansa Siempre me sale con una diferente Pero bueno, loco Esto fue una patada en las pelotas Pero ya creo que deberíamos estar acostumbrados Y bueno, eso ocurrió este último mes Se quedaron justo en cuando Delta llega al sitio Y va a comenzar la pelea Que como dije, es la mejor de aquí Al menos a mi parecer Nada, entonces nos vemos en una semana o dos Yo no sé Habrá que ver en cuántos capítulos animan la batalla con Delta Pero apenas lo haga, aquí estaré Ahí nos vemos en este anime interesantísimo Llamado Burrito No te vayas todavía Si te gustó este video, porfa, suscríbete Y si quieres, regálame un like Mira, eso me ayuda, uff, muchísimo También puedes seguirme en Twitter En arroba DaiTedice Donde siempre ando diciendo tonterías En Instagram como me dicen Dai Donde subiré cosas que no tienen que ver con el canal Y en Facebook en diagonal me dicen Dai Donde se deciden todas las votaciones Y ya está, terminé mi discurso Muchísimas gracias por su apoyo Mil gracias, en serio Nos vemos, hasta la próxima ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!